Bueno, perdió el PLD Perdió el PLD Una caravana aquí en la central, calle central, el barrio en Sánchez Payá Pero hay más basura que gente en la calle, mira eso Perdieron a esa gente en esta puerta ¿Y qué es esto, señores? ¿Qué es lo que ha pasado con el PLD? ¿Qué es lo que está pasando con el PLD? Que roben menos, que roben menos Mira eso ¿Cómo es? ¿Tan fritos o no, verdad? No, Diego ¿Tan fritos?